Kiyosaki cuenta que en su niñez tuvo dos padres, uno rico y otro pobre en ese entonces el rico todavía no era rico y el pobre tampoco era pobre ambos creían en la educación pero ambos sostenían un punto de vista muy distinto respecto al dinero el padre pobre era inteligente, había estudiado en la universidad, tenía un doctorado sin embargo tuvo problemas económicos, decía no puedo comprarlo al hacer esta declaración su mente siempre dejaba de trabajar consideraba que la casa era la mejor inversión y el principal activo pagaba sus cuentas lo antes posible, aconsejaba a Kiyosaki a estudiar mucho adquirir un título universitario y un buen empleo para obtener dinero prohibía dialogar sobre dinero en la cena y en general en su casa en cuanto al dinero recomendaba no arriesgarse e ir por lo seguro decía trabaja duro para poder ganar dinero mientras que su padre rico nunca finalizó la educación secundaria se transformó en una de las personas más ricas de Hawái decía cómo puedo comprarlo haciendo que su mente trabaje y comience a funcionar consideraba que la casa era un pasivo, pagaba sus cuentas lo más tarde posible aconsejaba a Robert a educarse para ser rico y a entender cómo funciona el dinero alentaba a hablar sobre negocios y dinero en la cena y en cualquier situación dentro de su casa en cuanto al dinero aconsejaba aprender a manejar el riesgo y decía que el dinero trabajaba para él Robert asegura que las personas crean sus vidas a partir de sus pensamientos junto a su padre rico aprendió uno de los motivos por los que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen y la clase media lucha con sus deudas se debe a que el tema del dinero se enseña en casa y no en la escuela las escuelas se concentran en las habilidades académicas pero no en las financieras por ello Kiyosaki desarrolla una serie de lecciones que veremos a continuación lección número 1 los ricos no trabajan por dinero Robert a sus 9 años asistió a una escuela pública el mejor amigo de Robert era Mike ambos se consideraban los niños pobres de la escuela ya que los demás tenían mejores juguetes, bicicletas, ropa nueva y ellos no por ello un día decidieron pensar en cómo ganar dinero a Mike se le ocurre una gran idea, recolectar los tubos dentríficos que ya estaban usados luego derretían el plomo dentro de estos tubos y al verterlo en moldes de yeso fabricaban monedas de plomo el padre de Robert, el padre pobre, les explicó que eso era ilegal pero igualmente los felicitó porque por lo menos habían hecho algo y los animó a seguir trabajando en nuevas ideas también se sinceró al decirles que él no sabía cómo hacer dinero pero les propuso que le consultaran al padre de Mike que era el padre rico el padre de Mike era el dueño de almacenes, cadenas de tiendas, restaurantes y una constructora ambos niños le pidieron que les enseñara a hacer dinero y este les propuso trabajar para él ya que de esa manera les enseñaría rápidamente la oferta era trabajar 3 horas cada sábado en una de sus tiendas y les pagarían 10 centavos por hora comenzaron a trabajar muy duro pero a Robert le empezó a molestar su bajo sueldo a la cuarta semana, enojado con la situación, estaba dispuesto a renunciar incluso su verdadero padre le aconsejó que lo hiciera pues Robert se lo había comentado de manera disgustada y le aconsejó que renunciara Robert se acercó a su padre rico y le dijo que no le había enseñado nada y protestó entre sollozos que merecía un mejor sueldo su padre rico respondió que le había diseñado un curso parecido a la vida real en tan solo un mes le había dado probar el sabor de la vida y explicaba que la mayoría de las personas renunciaban buscaban otro empleo con un sueldo mayor creyendo que eso resolvería sus dificultades monetarias Robert entonces le preguntó entonces ¿cuál es la solución del problema? y su padre rico dijo lo que tienes entre las orejas, tu cabeza esa es la solución su padre rico le dio la lección número 1 los pobres clase media trabajan para ganar dinero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos evitar el dinero es tan negativo como sentirse atraído por la riqueza el padre rico quería que aprendieran a dominar el poder del dinero en lugar de tenerle miedo frente al miedo de no tener suficiente dinero las personas deberían de preguntarse si un empleo será el mejor remedio o si en realidad será una solución a corto plazo frente a un problema de largo plazo lección número 2 hay que aprender a diferenciar un activo, un pasivo y adquirir activos muchas personas tienen problemas financieros porque desconocen la diferencia entre un pasivo y un activo un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo mientras que un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo la clase media por ejemplo tiende a aumentar sus gastos ante el incremento de efectivo es decir, cuanto más ganan, más gastan de ahí sale la expresión la carrera de la rata el autor asegura que necesitamos educarnos en cómo gastar el dinero no en cómo hacer dinero a esto se llama aptitud financiera describe la situación de una pareja recién casada que al comprar una casa y al haber dos sueldos en ese hogar los ingresos comienzan a aumentar pero también sus gastos suben los impuestos, el de la propiedad, los servicios de salud, tarjetas de crédito, tasas de interés, etc. de esta forma los pasivos se incrementan pero Kiyosaki señala que ganar más dinero rara vez soluciona los problemas económicos porque cuanto más ganan, más gastan la inteligencia financiera es la verdadera solución las personas hacen las cosas que la mayoría hace suelen repetir ciertas frases como tu casa es un activo, tu casa es la mejor inversión, consigue un empleo seguro, no corres riesgos eso se debe al temor por el miedo a la crítica, el ridículo y por el miedo a ser expulsado del grupo e impide que las personas busquen nuevas formas de solucionar sus problemas muchos problemas financieros comienzan cuando seguimos a la multitud y tratamos de mantener el paso de los demás Kiyosaki define la riqueza como la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro o dicho de otro modo, si dejo de trabajar el día de hoy, cuantos días sobreviviré con el dinero que poseo el autor también aclara que la verdadera definición de rico depende de quien la exprese pero nos aconseja recordar su observación, los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos la clase media construye pasivos que piensa que son activos lección número 3, atienda su propio negocio se refiere a construir y mantener firme sus activos Kiyosaki recomienda a los adultos que conserven su empleo, que mantengan bajo sus gastos y que empiecen a construir una base de activos firmes en lugar de obtener pasivos para los jóvenes recomienda que construyan una columna de activos sólida antes de partir de la casa de sus padres, de casarse, comprar una casa y de tener hijos de lo contrario podría quedar en una posición financiera arriesgada observe que los ricos obtienen sus lujos al final, con la ganancia de los activos en cambio los pobres y la clase media los compran al principio estos últimos se endeudan por lujos que terminan siendo una carga financiera Robert ordena a los activos en distintas categorías negocios no presenciales, acciones de empresas, obligaciones de empresas, fondos mutuos bienes raíces, pagarés, regalías por propiedad intelectual tales como música, guiones, patentes y todo aquello que tenga valor produzca ingresos o se revalorice y tenga un mercado disponible lección 4, el conocimiento es poder con el dinero viene un gran poder que requiere del conocimiento correcto para mantenerlo y hacer que se multiplique a los 15 o 16 años Robert decidió no tomar los consejos de su padre pobre a los 25 el consejo de su padre rico acerca de ser dueño de su propia empresa comenzaba a tomar sentido terminaba de salir del cuerpo de la marina y se encontraba trabajando como vendedor para la empresa Xerox en 1974 Robert forma su primera compañía propietaria de bienes raíces aún mientras era empleado de Xerox estaba decidido a dejar de ser un empleado y hacer crecer los activos que ya tenía Kiyosaki logra salir de la carrera de las ratas gracias a que tenía el conocimiento financiero que había alcanzado el coeficiente intelectual financiero proviene de la combinación de 4 habilidades y áreas de experiencia la primera contabilidad la educación financiera que brinda capacidad de leer y comprender los estados de cuenta segunda habilidad inversión la ciencia de hacer que el dinero produzca más dinero tercera habilidad comprensión de los mercados la ciencia de la oferta y de la demanda y cuarta habilidad la ley conocimiento de las ventajas impositivas y la protección contra las demandas que ofrecen las corporaciones tener en cuenta la combinación de estas habilidades amplía la inteligencia financiera lección número 5 el dinero no es real es lo que acordamos que sea un ejemplo es como Robert aprovechó una oportunidad para incrementar su columna de activos en medio de una crisis económica comenzó a buscar casas pero no en agencias inmobiliarias sino a través de abogados especializados en bancarrotas o en juzgados él encontró una casa de 75 mil dólares que podía comprarse por 20 mil dólares pidió prestado 2.500 dólares a un amigo a cambio de 200 dólares adicionales en 90 días dio al abogado ese dinero como pago inicial publicó un anuncio ofreciendo una casa que valía 75 mil dólares por tan solo 60 mil dólares con un anticipo los interesados aparecían por todos lados y la casa se vendió enseguida vendió por 60 mil dólares una propiedad que le había costado 20 mil dólares devolvió a su amigo los 2.500 dólares más los 200 dólares adicionales y los restantes 37.300 fueron creados en su columna de activos bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador Kiyosaki insiste en que tenemos que educarnos financieramente para buscar nuevas oportunidades que permitan incrementar nuestra columna de activos el activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente si la entrenamos correctamente puede crear una enorme riqueza una mente no entrenada también puede crear pobreza lección 6 la educación a largo plazo es más valiosa que el dinero siempre la experiencia va a valer más que el dinero si alguno decide hacer lo que la escuela recomienda e insiste en especializarse Kiyosaki sugiere que se unan a un sindicato dado que su trabajo realmente va a peligrar entonces un sindicato es la única forma de poder protegerlo principales habilidades administrativas necesarias para el éxito número uno la administración del flujo efectivo número dos la administración de sistemas incluyéndote a ti mismo y el tiempo con tu familia número tres la administración del personal las habilidades especializadas más importantes son dos las ventas y la comprensión del marketing Kiyosaki explica también que las habilidades de comunicación son fundamentales para una vida de éxito su padre rico también le enseñó la importancia de lo que hoy en día se conoce como sinergia de especialidades profesionales trabajar con personas más inteligentes que uno mismo y lograr que esas personas trabajen como equipo asegura que para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar así como de recibir las enseñanzas de sus padres era una de sus formas de dar cuanto más daban más recibían su padre rico donaba mucho dinero a los demás la ley más importante del dinero da y recibirás Kiyosaki termina este capítulo contando que finalmente se convirtió en sus dos padres una parte de sí era un capitalista que adoraba el juego del dinero mientras que la otra parte era de un maestro con conciencia social que está preocupado por la gran brecha que existe y que se agranda cada vez entre los ricos y los pobres espero que te haya gustado este resumen del libro padre rico padre pobre si es que quieres que hayan más resúmenes similares hazle clic al botón me gusta apenas llegamos a 500 me gustas sacamos un nuevo video acerca de un resumen animado de un libro suscríbete a este canal si es que todavía no lo has hecho hazle clic al botón me gusta y nos vemos en un siguiente video porque recuerda que la frase de este canal es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo vamos a hacer que nuestro dinero comience a trabajar por nosotros y